Bueno, voy a pescar a seca hoy, en principio, y como siempre, hay que limpiar las líneas, ¿vale? Eso casi es normal, ¿vale? Hay que engrasar bien. Pues voy a enseñar cómo lo hago, ¿vale? Primero, enganchamos la mosca. En este caso, yo llevo mosca ya montada y toda en la caña. La engancho en una rama, en un árbol, donde pueda, y la dejo estirada, ¿vale? Luego, pues nada, puso... Pues enseño a ver... En este caso, pues tengo este líquido. Es para desengrasar, ¿vale? Para limpiar la línea, ¿vale? Sobre todo. Tiene esta espuma, que será para pasar el líquido por la línea. Y este material, pues nada, es un gel, ¿vale? Tiraremos un poco... Vale, tiraremos un poco... Y lo vamos a pasar a la línea, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues nada... Primero arranco donde está la línea. Luego ir un poco también... Al bajo de línea, ¿vale? Bien. Pues nada, esto es como lo hago yo, ¿vale? Hasta la próxima, vamos a pescar.